Yo soy Laura Lasala y tengo 43 años. Yo nací en Zaragoza, pero pasé mucha infancia y parte de mi infancia en Andorra. Toda mi familia es de Andorra y parte de Escatrón. He pasado, creo que, algunos años de EGB, porque yo he vivido siempre fuera. Y creo que acabé octavo y me fui a Zaragoza ya. Lo que pasa que, claro, mi familia seguía en Andorra, entonces estudiaba en Zaragoza, volvía a Andorra. Entonces, claro, la pubertad y la época de juventud la pasé en Andorra. La verdad que lo pasé súper bien y tengo buenos recuerdos, pero ya a partir de los 17, 18, 20 ya me he ido más para Zaragoza. Y ya un poquito más adelante ya me fui a vivir a otros sitios. He estado viviendo no solamente en Zaragoza, he vivido en otros países y en otros lugares también. He vivido a mi trabajo también y la verdad es que he disfrutado mucho, no me puedo quejar. Yo siempre he estado trabajando en la industria del turismo, en agencias de viajes, de guía turístico también. Entonces yo empecé trabajando en Viajes Barceló porque tenía un novio de Lérida y me fui a Lérida a vivir con él, entonces, claro, era más jovencita, tenía 23, 24 años y ya empecé con la rama del turismo. Entonces a mí el turismo, los idiomas, estar en ambientes internacionales, me ha gustado siempre. ¿Vale? Entonces, bueno, a partir de ahí, pues ya fui creciendo y me fui a Francia a trabajar. Estuve trabajando en una agencia de viajes que solo se dedicaba a la venta de cruceros con el mercado español, que trabajábamos con suramericanos, normalmente con el cliente suramericano. Españoles por la mañana y Suramérica por la noche, por el cambio de horario. Pero a la vez estábamos en una plataforma que trabajábamos con el cliente italiano y el francés. Entonces esos tres idiomas, en Niza y en Mónaco, se juntaban. Y estuve un par de años trabajando allí. Después de esa etapa de mi vida, que eran los treinta y tantos, no recuerdo la edad, no me acuerdo. Ya me vine a Zaragoza otra vez, estuve un tiempo de transición, sabes, un poquito más tranquila y seguí trabajando con agencias de viajes. Entonces me monté mi propia agencia de viajes en Zaragoza. Vino la crisis del 2009, la cerré y luego me fui a Canarias a vivir. Y cuando estuve en Canarias viviendo, lo mismo. Seguí trabajando en agencias de viajes online, más enfocada al turismo de lujo. Tenía diferentes tipos de clientes porque cogí mucha experiencia en Mónaco también. Ya me fui a Canarias y claro, Canarias es un destino también muy turístico y muchas opciones para trabajar. Entonces trabajaba más online que físicamente hasta el 2020 creo que fue. Que ya dejamos la parte turístico porque vino coronavirus, ¿vale? Entonces coronavirus 2020-2021 hubo ahí un cataclismo otra vez en mi vida porque dije, madre mía, estoy en Canarias, ahora, sabes, ahora qué va a pasar después del coronavirus, ¿no? Entonces, Canarias, otra etapa cerrada. Estuve en Fuerteventura y en Tenerife viviendo. La verdad que experiencia súper bien. Estuve trabajando en eventos también a la vez que estaba con empresas turísticas. Bueno, una mezcla de cosas. Y en 2021, pues, quería irme yo más, un poquito más, ¿no? Decir, Polín, vale, Canarias, Francia, pero quizás si se doy un paso más, ¿no? Un paso más al extranjero. Estaba entre Australia e irme a un país en Europa. Pero yo, claro, llevaba cinco años sin pisar un invierno. Canarias son 27 grados, 25 durante todo el año. Entonces dije yo, quiero un país cálido. No elegí Emiratos Árabes por nada en concreto, ¿vale? Fue algo que tuve una, o sea, no una revelación, fue como un consejo de un buen amigo en Zaragoza. Me dijo, vete a Emiratos Árabes, te veo allí o en Catar. Y dije yo, es que no he estado nunca, no sé qué tal, ¿no? Y dice, sí, es como un Europa 2, no es tan restrictivo como Saudi Arabia. Es algo un poco más abierto. Hay mucho europeo, canadiense también. Y dije, pues, voy a probar. Y entonces vine aquí sin tener ni idea de nada. Vine un mes con el billete solamente de ida, la vuelta abierta, porque Emirates tenía una opción que te daba, cuando pido el coronavirus, te daba opción de poder cambiar. Entonces, a partir de cuando ya pasó el coronavirus, en 2021, estuve en Andorra hasta todo el verano prácticamente. Acabó el verano, septiembre o octubre, ya me vine del 2021 a Emiratos Árabes. Y ahora estoy residiendo en Dubái, aunque la capital es Abu Dhabi, pero estoy en el Emirato de Dubái viviendo hace tres años. Dubái es un país, bueno, estoy en una ciudad que es muy por estaciones, ¿vale? Entonces, invierno es temporada alta, verano es vacío, es como un desierto vacío. Aquí no ves a casi gente trabajando, hay como un bajón turístico, ¿vale? Dubái es un país súper turístico, se dedica prácticamente a la hospitalidad, que aquí le llamamos hospitality, y la atención al cliente aquí, el mundo de la atención al cliente, los hoteles de lujo, las tiendas de lujo, los malls, los centros comerciales que hay, está todo enfocado al servicio, ¿vale? Atención al cliente y a vender. Entonces, cuando vine aquí, pues claro, empecé un poquito a mover, según lo que yo tenía planeado hacer aquí, pues seguir con mi experiencia, sobre todo coger conocimientos, aprender más idiomas, y relacionarme con diferentes nacionalidades. Entonces, empecé a trabajar en una empresa de eventos, pero a la vez conseguí trabajo en una escuela de yoga, porque también estaba dando clases de yoga hace ocho años en Zaragoza también, debido a un problema de espalda que tuve, bueno, una historia larga, ¿no? Entonces, me llamaron de un gimnasio que abrieron y me dijeron, mira, hemos visto tu Instagram, aquí todo es Instagram, hacer redes sociales, y si quieres trabajar con nosotros, pues puedes trabajar. Entonces, la verdad que tengo dos trabajos y, bueno, es un poco así lo que hago, ¿no? Empecé con eventos en 2021, trabajé en eventos de lujo, he trabajado también en, pues que no sé cómo explicarte, en unos eventos que son relacionados con futbolistas, que no te puedo decir, ¿vale? Porque buscaban españolas que hablaran español para poder traducir. Entonces, estuve trabajando en Global Soccer, que es donde dan los premios a Cristiano Ronaldo, vino Pep Guardiola, entonces, según esos eventos que hay, me llaman, los tengo por ahí rondando, ¿vale? Entonces, empecé a trabajar en una empresa de eventos súper importante, que llevaba esa clase de VIP, que son clientes de alto nivel, ¿vale? Tipo famosos y tal y que cual, y en tiendas de lujo también. Es como empecé aquí, tener contactos en empresas que te van llamando según qué eventos. Y la verdad que la experiencia está súper bien. Es algo como ser autónomo aquí y yo me voy organizando mi trabajo. Y a la vez estás aprendiendo, ¿no? Entonces, bueno, yo con mi yoga por un lado y con los eventos de lujo por otro. Entonces, yo lo que hago aquí es, trabajo según qué eventos también, relacionados con ese tipo de clientes. Esta semana, por ejemplo, trabajamos en Jitex, que es una, era un evento de inversionistas, de inversores y startups, que son pequeñas empresas que están empezando. Entonces, justo ya me conocían de otro evento, entonces me contactaron y vine a trabajar. Pero bueno, son unos días en concreto que trabajo con ellos. Pero mi principal trabajo aquí es aviación privada. Bueno, tipos de clientes que pueden venir, pues te puedo contar. Diplomáticos, sobre todo, pues gente que viene a cerrar tratos. Súper interesante, ¿no? Porque ves la gente con maletín, vienen a comprar propiedades. Bueno, son otro en alto nivel adquisitivo. Y he trabajado mucho con aviación privada también, ¿vale? O sea, trabajando en oficinas. No como azafata ni nada, porque no tengo edad, pero he trabajado en oficinas. Entonces, para que te hagas una idea, es una mezcla entre hospitality, lujo y clientes de alto nivel, ¿vale? Y lo bonito de este mundo es que conoces a mucha gente, ¿no? Entonces, te puedes encontrar a mucha gente. Y cuando trabajé en el evento de los futbolistas, pues claro, yo estaba justo en una parte que daba la cocina y de repente vi a los emiratís. Te cuento la anécdota porque es que es súper graciosa. Vi a unos emiratís que ya los había visto en otro evento anterior, cuando vienen los hakes que se llaman aquí, los reyes de Dubái o los presidentes, que llevaban el pinganillo y yo me quedo mirando y digo yo, este hombre a mí me suena, aunque van todos de blanco, ¿no? Y no sé qué, que viene por la cocina, que no sé qué. Y me giro y me dicen, señoritas, perdón, ¿sabes? Entonces, apártense un poco que tenemos que dejar libre aquí la puerta de la cocina. Me encuentro a Cristiano Ronaldo pasando por la cocina, yo flipando en colores, es un chico súper normal, y Georgina Rodríguez entrando por el otro lado. Entonces, a mí me tocó trabajar con Fabio Capello, ¿vale? Eso sí que te lo puedo decir. Yo estaba con Fabio Capello todo el día. Y yo me quedo así, digo, mira qué casualidad estar en la cocina, ¿sabes? Con los chicos que estaban dando unos dátiles, que no sé qué, y dándome ahí un café árabe. Y pasa Cristiano Ronaldo lleno, lleno de seguridad, para sentarse en su palco porque le van a dar un premio, ¿vale? El premio de, como está aquí en Arabia Saudita el nacer, pues bueno. Entonces fue como en plan, es surrealista lo que estoy viendo, ¿no? Pero bueno, son gente súper normal y, bueno, el resto de futbolistas no los conocía, pero estuve con Manchester United también. Y luego pues también me tocó Fabio Capello, que corría como un condenado, vamos. Yo iba detrás de él y yo, Fabio, y está con su mujer, que se llama Laura, por cierto. Y yo, se me pone a correr, digo, ¿cómo se nota que era entrenador? A ver, poca gente lo sabe, porque yo ando rabo y mucho. La verdad es que tengo suerte de poderme ir veranos y poca gente sabe que he trabajado con esa gente, ¿no? Pero es bonito poderlo decir, porque es decir, Jolín, te vas a un país extranjero y suerte de ser española. Clima, verano. Yo creo que he pasado un verano solo, el resto he estado en Andorra todo el verano. He tenido la suerte de poderme marchar todo el verano, porque hay gente que le ha tocado trabajar aquí. Yo no, yo pude elegir marcharme a España. Y he estado dos veranos, o sea, un verano aquí, perdón, y ese verano fue, porque estamos llenos de aire acondicionado, en verano son 55 grados de sensación térmica, de 50 a 55, y es desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde con muchísimo calor. Entonces, es bastante agobiante, la verdad. Y además es que el verano es largo, porque este verano estuve en Andorra todo el verano y, claro, el aire acondicionado no entra en la mentalidad tampoco mucho. Mis padres no tenían aire, y dicen, bueno, para un mes que tenemos, digo, poneros el aire, por favor, porque para un mes que tenéis, por lo menos, pero aquí sí, aquí son 3 meses, 4 meses, por lo menos. En España es un mes, y luego el 1 de septiembre es lloviendo, ¿no? Pero aquí es horrible, es horrible. El agua caliente, por ejemplo, de la ducha, el agua fría, perdón, es muy corta, ¿no? Tenemos que poner enfriadores también de agua. A veces se me estropeó la ducha y tuve que enjaguarme con agua embotellada porque no había agua fría, es que no, ¿sabes? Dubái solamente son dos calles, las principales, y luego son la periferia que están creando más edificios y todo eso. Pero sales de Dubái 15 minutos con la carretera y es solo desierto y camellos ya. La gente no habla inglés, de verdad. Entonces dices, ostras, qué fuerte el contraste de una ciudad tan nueva que tiene los edificios tan nuevos, arquitectos, haciendo siempre proyectos. Salir fuera de Dubái está el hombre con el burro haciéndote señas. Yo me perdí un día y yo, perdón, es que no sé llegar aquí a este establo para caballos, no sé qué. Y me dice, no, speak English. Y el hombre con un turbante aquí, el burro, yo dije, madre mía. Mimi. Dín. oi ¡Gracias! 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 Se llama Fashion Avenue Dubai Mall Tenemos Versace Valenciaga y allí se puede ver un poquito una de las de las zonas más lujosas de Dubai bueno, continuamos Bueno, estamos grabando parte de las tiendas de lujo esta es tienda de Tiffany esta sería la plaza de Cartier donde está Bulgari, Rolex todas las tiendas de solo joyería es una parte de solo joyería y luego nos iremos a ver la parte de las tiendas y bueno, vamos para allá Bueno, ahora vamos a visitar una de las típicas joyerías de Emiratos Árabes de Mariam y bueno, como veis hay oro por todos sitios Marhaba Kifa Bueno, aquí tenemos pues diferentes tipos de pulseras, de collares pues con forma de monedas y bueno, ellos en función al peso pues te dicen el precio de lo que es, ¿vale? vamos a probar tenemos una mezcla no sé por cuánto vamos a preguntar ok ¿Puedes decirme el precio de este? este bracelet este es oro este es oro este es oro ¿para mí? sí, solo para mí ¿calculadora? 2.000 2.500 dirhams 2.500 dirhams ok pero aquí es muy común pero aquí es muy común ver todo este tipo de joyas con oro, con plata tienda tienda típica para comprar en Ramadán donde vienen a comprar inciensos todos estos son inciensos inciensos estos son teteras para el café árabe que es un café como con cardamomo como te conté teteras de café árabe café árabe set de café todo para Ramadán inciensos y ollas y cubertería como veis les gusta mucho el dorado bueno, otro pequeño vídeo sobre los perfumes árabes utilizan muchos inciensos floral son bastante fuertes huelen como mucho a incienso con especias y también notas de miel y limón y la verdad es que es súper interesante de ver y estos son los inciensos que ponen para quemar y hacer como de ambiente en casa huele genial un poquito fuerte pero está genial ok, show me bueno, me está haciendo una demostración de perfumes me ha puesto aceites y ahora tocaría pues negociar el precio how much this one? this one this one, how much? yes 290 250 bueno, no sé si caerá o no caerá pero se negocia huele súper bien este es unisex y aquí pues bueno, podéis ver diferentes tipos de de combinaciones que tiene thank you so much, bye bye y ahí y ahí y 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 tenemos los locales que se llaman emiratis y luego tenemos pues la gente que viene de fuera que también son árabes también son musulmanes como pakistán e algunos indios también pero pakistanis por ejemplo mujeres y hombres suelen ser e musulmanes tenemos e los emiratis como te he dicho son 100% musulmanes tenemos de jordania tenemos de omán tenemos de algeria no tantos marruecos también hay pero no tantos tampoco como en otras ciudades vale y y creo que ya está saudiarabia pues saudiarabia es otro país no viene mucha gente a trabajar de saudiarabia aquí vale saudiarabia es otra historieta pero todos los árabes que hay aquí túnez también eh líbano también eh irán e irak pero irán no son no hablan árabe en irán vale hablan iraní son orígenes persas y en irán pues mitad y mitad hay musulmanes o no musulmanes para comenzar religión musulmana como te he dicho pero existen zonas en las que tú puedes comprar cerdo ¿por qué? porque aquí hay mucho filipino trabajando en hospitalidad como te he dicho y europeos que comen jamón también o comen productos del cerdo la verdad es que son caros y no son buenos traen como una mezcla así como unas salchichas y tal el jamón he visto algo del pozo por ahí pero no bueno entonces no suelo comer aquí jamón por eso mismo porque es caro y no y bueno hay otras comidas muy buenas aquí tanto árabes como hindús como de otras nacionalidades que disfruto mucho ¿no? entonces mezquitas hay cada dos por tres en cada lugar cada x metros tienes mezquitas cada uno va a rezar a sus horas aquí rezan cinco veces al día hoy es al obispo que aquí se llama imán que sube a la mezquita hace como un rezo para que la gente venga a la mezquita ¿vale? y llevan su paz interior y su paz espiritual es normal y cada uno hace su historia nadie se mete con nadie y entonces pues se respeta unos a los otros tú puedes ir cubierta o no puedes ir cubierta aquí normalmente las temiratís o las árabes no van cubiertas llevan como una especie de kaftán que se llama que es como el que llevo yo ahora ¿vale? porque llevo tirantes debajo y llevo ropa muy ajustada llevan como una ropa ancha porque es cultural ¿vale? desde antiguamente llevaban esta ropa pero no se tapan el pelo yo lo llevo porque me gusta me compro de colores me voy al metro me voy a algún sitio que hay muchos hombres yo me lo pongo y a mí no me miran yo he ido al metro no llevaba a valla o no llevaba ropas anchas porque igual en España llevo una camiseta de tirantes con un pantalón que me ajusta se me marca el glúteo lo que sea y te miran más están así porque no están acostumbrados a que una mujer sexiva con su cuerpo ¿vale? entonces tú por debajo pues puedes llevar lo que quieras ¿no? pero te pones la valla pues para que normalmente los hombres no te miren más simplemente es una cosa de opción personal pero ves a las rusas o ves otras nacionalidades que van con sus de tirantes entonces hay mucho respeto y mucho de todo y la verdad es que es bonito de ver pero hay respeto nadie te va a admirar ni te va a tocar de hecho la mujer está aquí muy protegida y no se van a pasar contigo no te van a decir ni te van a tocar por la calle madre mía diseño un poquito el traje tradicional emiratí estos colores simbolizan más Arabia Saudí que Emiratos Árabes estos simbolizarían más Emiratos Árabes se llama candora y bueno tiene este tacto de algodón y bueno ocasiones especiales como bodas tradiciones pues utilizan ese tipo de de atuendo todo hecho a medida por por sastres estos son para los más jovencitos que no son tan mayores y esto es más de invierno oscurecen las telas y bueno la verdad que se es bonito de ver la las telas es un país súper restrictivo no puedes hablar mal de nadie no puedes poner ninguna crítica de nadie no puedes hablar mal del país no puedes hablar mal de nada porque hay investigaciones y te pueden echar del país vale o sea aquí es todo si piensas en racismo lo que sea aquí no existe eso porque hay mucho respeto entonces para que sepas un poco entonces es un lugar seguro y es un lugar pues eso que hay mucha mezcla que hay gente viene aquí a trabajar y a sacarse su dinero o a disfrutar y cuando quiera se va vuelve pero con respeto aquí no existe no existe el cómo se llama esto los los mendigos el mendigo no existe vale hay muy pocos puedes ver en algún barrio tirando para el norte que te pida algo que veas el hombre pero normalmente no está permitido en el país y luego pues hay muchas zonas aquí en este país hay muchas zonas de caridad donde pueden ir a personas más necesitadas pero no suele haber este tipo de gente tan necesitada en este país vale pero sí que hay zonas de caridad en la que pueden ayudar a otras personas que estén pasando por por situaciones pero porque la religión musulmana en ramadán por ejemplo hay una parte del ramadán que es dar a beneficiencia sí o sí está dentro de la de su de su religión vale y aquí hay unas zonas específicas donde pues por ejemplo ahora en palestina ha ido muchos emiratos árabes ha ido ayudar mucho a gaza y hay hay muchas esto que pues eso hay muchas en la televisión hemos visto muchas ayudas que han lanzado desde el aire y desde el gobierno aquí la verdad que ayuda mucho a caridad ayuda bastante y eso es una cosa bastante buena del país es que además los locales adoran a su presidente es que les dan muchos beneficios les ayudan mucho tan a los mejores médicos aquí la sanidad es privada vale entonces ahí está la sanidad americana sanidad europea hay hospitales específicos pues para estar el Spanish Eye Center también que está el hospital español de la vista o sea hay muchos españoles aquí médicos que se han trasladado porque para dar el servicio y luego pues que las leyes las leyes son duras las multas son duras también de tráfico y todo o sea no es porque llegaba tarde a trabajar y justo pasé el semáforo en rojo y según en qué sitios hay cárcel dos meses de cárcel y yo estaba sudando y yo dije por favor que no me toque el que no me toque el esto pero sí que me llegó una multa de mil y pico euros y fui a hablar con los los de Dubai les dije mira lo siento muchísimo lo siento iba no sé qué digo es que de verdad y está está muy penado de mil y pico euros pero al final pude negociar con ellos y pude pagar parte de multa y tuve que dejar el coche como con un cepo pero nunca me había pasado esa experiencia lo pasé fatal porque puedo llegar hasta bueno yo tengo suerte porque aquí se come mucho cordero entonces como me encanta el cordero pues yo como mucho cordero y mucho pollo también entonces claro sí que es verdad que yo cuando voy a España voy a Andorra no solemos comer mucho cerdo la verdad mi familia y yo comemos más pollo yo le pido a mi madre que me haga tortilla de alcachofas cuando voy me manda fotos con las con las croquetas de jamón oye cuando vengas te preparo croquetas siempre y voy a Andorra y cuando voy a Andorra me pongo hasta arriba de comer todo del campo la verdad que contenta con eso pero aquí aprovecho y como mucha comida de aquí pues por ejemplo hay arroces con especias le ponen clavo le ponen cardamomo hacen como una especie de sabanita le ponen encima el cordero hecho aquí se llama muton mandy y está hecho con unas especias a horno a un horno de piedra y hay muchos restaurantes entonces los restaurantes pues eso por 15-20 euros son súper baratos puedes conseguir pues una parte del cordero con arroz y te la traen con el hummus el hummus tradicional hecho de garbanzo pues ensalada de... aquí el tabulé es una ensalada picada así con perejil y bueno yo intento comer mucha comida árabe porque es que es barata y es que es sana también cocinar poco, nada café, me hago café eso sí pero cocinar poco porque estoy casi siempre todo el día afuera yendo a trabajar o me voy con la ordenadora algún sitio para trabajar pero ya te digo normalmente cocino poco cocinar de cocina española no aquí hay españolas que venden tortilla de patata por 70 euros y a veces digo yo anda que esta también o paella o lo que sea y hay españolas que venden comida española pero digo yo ya que estoy aquí voy a aprovechar comida de aquí hay comida tradicional bueno estoy en un supermercado y hay diferentes tipos de hummus hummus de remolacha, hummus de aguacate hummus normal de garbanzo y esto creo que es de berenjena sí, de berenjena pues eso, unos dos euros dos euros y pico berenjena troceada esto es un plato tradicional creo que es libanés que son como unas hojitas que se rellena de carne no me gusta, la verdad, no lo como esto es tabulé el tabulé pero no como lo conocemos en España sino como hojas de perejil troceadas y cordero con arroz y pollo un plato de pollo brillani que se llama unos diez dirhams son unos dos euros y medio más o menos y eso sería falafel también es comida entre árabe e india hay una mezcla y bueno como veis aquí pues los han todo preparado para barbacoas a los árabes les encanta la barbacoa la carne marinada esto será pues pollo, ternera, no sé todo comida pues para ya preparada para barbacoas o para cocinar y bueno se lo preparan todo así muy interesante bueno aquí te enseño una tienda de tartas solo se dedican a hacer tartas o bombones para ocasiones especiales tartas de bombones tartas para niños tartas nuciales y más tartas nuciales otra cosa de los árabes es que les encanta el dulce estos son como una especie de bolitas hechas con un hojaldre que lleva un montón de pistacho por dentro que es un dulce muy típico turco también pero aquí lo hacen pues a su manera les ponen pues otro tipo de almendra de cashew por ejemplo o yo que sé almendra aquí también pues fileteada como se llama harissa y cuesta pues el kilo unos siete u ocho euros y es que les encanta el dulce hay cajas y cajas y cajas y cajas y cajas y todo allá son tartas 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 es decir les encanta y aquí igual todo tartas tartas de todo tipo es que está todo lleno de tartas allí está la parte de los de los dátiles y aquí pues todo lo que tiene que ver con pistacho pistacho tortas es que les puedes es una pasada dátiles todo hecho con dátiles en fin les gusta mucho el dulce bueno estamos en la sección de los arroces arroces indios desde 35 kilos 20 kilos y te dan ofertas o sea todo esto es arroz hasta el final de la línea y todo esto de aquí arroces también tenemos desde 10 kilos 15 kilos pues integral arroz egipcio arroz de pakistán arroz indio arroz filipino hay todo tipo de arroz porque hay muchísima influencia de otros países aquí pues bueno vivimos con muchos países muchas nacionalidades y hay pues ocho mil tipos de arroz más baratos más caros pues si yo que sé la verdad que no me entero de la misa a la mitad yo conozco el arroz bomba de toda la vida el sos y el arroz largo y ya está pero aquí que si tae que si glutinado que si egipcio que si americano que si no sé qué yo de verdad compro el arroz un paquete de arroz blanco ya está pero aquí no hay ocho mil tipos de arroz todo esto es arroz un dato interesante de miratos árabes es la sección de la alimentación que hay diferentes tipos no hay ochocientos mil tipos de huevos desde aquí hasta el final de la línea son todo huevos todo huevos tienes desde orgánicos no orgánicos medianos grandes con omega 3 sin omega 3 enriquecidos pues con más vitaminas menos colesterol les ponen aquí unos que llevan ácido fólico y omega 3 en fin cocidos sin cocer frescos del día hay ocho mil tipos de huevos por ejemplo aquí hay huevos este ya está cocido creo este ya están cocidos es demasiado pues mira vine de Fuerteventura a Dubai pues claro Fuerteventura todo más lento todo un poquito más ay mañana ay no sé qué llegué aquí es como boom como un bloque de energía y luego cuando yo llegué aquí no me compré coche estuve yendo y viniendo con metro entonces el primer año fue fatal o sea lo pasé fatal pero todos los españoles que vienen aquí hemos hablado de lo mismo se me caía el pelo bueno tuve muchísimo estrés muchísimo estrés de hecho yo vine súper rubia con ahí con el pelo súper bien al gimnasio foto me lo pasaba genial y luego cuando empecé a trabajar dije madre mía ya empecé en la tienda de lujo en los eventos que te conté en una marca de lujo y nueve horas de pie trabajando y sabes ahí con las ventas y tal y que cual y dije madre mía llegaba a casa reventada me costó bastante un año y medio por lo menos comía una vez al día y luego todo especiado rápido corriendo que tiene solamente 25 mil 45 metros para comer colas por todos sitios metro por todos sitios a tope yo creo que es normal porque es una adaptación al medio también el calor y luego pues siempre como es el principio luego para encontrar alojamiento bastante difícil que esté cerca del metro hasta que te vas adaptando a los sitios pero se me cayó el pelo tuve estrés el primer año fue fatal luego me cambié de alojamiento ya estuve más relajada me gustaría tener esa libertad porque tener esa libertad de poder estar en varios sitios no establecerme en uno solo porque además es que me encanta viajar pero yo sé que tampoco puedo irme a un país y decir como me gusta Bangkok me voy a quedar en Bangkok a vivir de momento ya no tengo esa edad ni tengo 30 años como antes pero sí que me gustaría poder poder estar en los dos lugares seguro que llegará un día que tome la decisión de que me vaya a España definitivamente o quizás a Europa depende por el trabajo porque hay empresas aquí que también tienen sede en Europa entonces no lo sé yo de momento con el tema de aviación privada estoy contenta estoy trabajando contenta y me gusta ¿vale? pero tengo la suerte de que puedo organizarme también mi trabajo entonces este año por ejemplo he estado todo el verano en Andorra por el verde mira echaba de menos el verde aquí muchas veces no se puede respirar porque hay calima hay aire caliente hay arena en suspensión y claro llegas a Andorra a un sitio más tranquilo con menos gente me noto menos estresada me lo paso bien y yo me pongo el sándalo a las zapatillas y ya está ¿no? pero no lo sé o sea te digo le echo de España de menos mucho al verde yo soy súper de campo animales también echo mucho de menos estar con animales estar en el campo sabes yo tengo animales en España porque los tuve que dejar no me los pude volver no me los pude traer y claro que lo echo de menos pero jolín para trabajar en mi carrera es que este país está súper bien también pero yo sé que a la larga sí que volveré o por lo menos estaré en los dos sitios y bueno Dios dirá no me estreso el estrés no merece la pena es que no merece la pena estresarse por nada en esta vida de verdad hay que disfrutar y vivir y trabajar y no pues eso que la verdad que solo quiero transmitir ¿no? que estoy súper contenta de que me has contactado aunque no haya vivido mucho en Andorra pero yo paso muchos veranos en Andorra la verdad que bien y bueno mi familia no sabe de esta entrevista se enterará cuando tú la pongas y nada que yo cuando voy a Andorra súper feliz me encanta el pueblo me encanta hasta ver a la familia por ahí claro que saben que estoy en Dubái ¿no? siempre me preguntan y nada que incito a la gente pues de que ¿no? de que viaje y que disfrute sabes que la vida es muy corta y que viaje eso es lo que puedo transmitir desde aquí